La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Es así de fácil. Elegí, cortá y laburás en el sobre. Lo importante es que tires el fragmento restante de boleta que no querés botar, para que no se impugne y anule tu voto. Si podés llevar la armada de tu casa, mucho mejor. Si no, llévate una tijera para que sea más fácil. Cortar boleta es tu derecho y es la mejor forma de elegir a quien vos querés realmente. Cortar boleta.